Radio Cauxachuncoca presenta Taipi, un espacio de análisis y de diálogo. Taipi, programa conducido por Jorge Richter y periodistas de Radio Cauxachuncoca. Taipi, les invitamos a acompañarnos en los siguientes minutos. ¿Cómo están, oyentes, amigos en el país? A quienes están en sintonía nuestra a través de la radio, a quienes nos siguen a través de Teleestrellas, el canal de televisión y otros medios también televisivos, Cadena Sur en La Paz, por ejemplo, que está bajando nuestra señal, al igual que otros medios de comunicación y en las redes sociales, en estos horarios y en estos programas, siempre nos bajan también algunos medios virtuales, que son radios o páginas a través del Internet que bajan nuestra señal. A todos quienes quieran hacerlo, con mucho gusto, amplifiquen nuestra señal. Tienen total autorización para que puedan hacer este programa. Los otros programas también que nos vienen solicitando. Muy buenos días una vez más en este fin de semana. Hoy sábado tenemos la gentileza nuevamente de estar con nuestro invitado especial y parte del programa, Jorge Richter, en su calidad de analista político. Jorge, ¿cómo te va, hermano? Muy buenos días, qué gusto de tenerte. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Saludarte en este sábado, saludar a toda la gente del país que nos escucha siempre. Qué rápido, estaba pensando qué rápido que va aproximándose ya la llegada de fin de año, Ramiro. Cinco, cinco de noviembre. Estamos a tres días de celebrar los dos años ya del gobierno del presidente Luis Arce. Estamos a un mes y medio de terminar el año. Dos años de una gestión de gobierno, Ramiro, y dos años incesantes. De trabajo incesante desde los sectores de la derecha radical del país para poder nuevamente instalar un eje de ruptura institucional en el país. Esto lo podemos hablar y lo podemos considerar un poco. La democracia amenazada, diría yo. La democracia amenazada, Ramiro, es la constante de este tiempo en el cual nosotros vivimos. O llevamos adelante nuestro proceso democrático porque se han instalado o han aparecido unos actores políticos que no valoran la democracia, que le tienen un marcado desprecio, que encuentran en las formas confrontacionales entre bolivianos en exacerbar estas relaciones que tenemos los unos con los otros, exacerbarlas en sentido negativo, pues encuentran la forma en la que ellos quieren conducirse en democracia. Fíjate tú, Ramiro, que después de lo que significó la pandemia, que seguía a un golpe de Estado, teníamos la ilusión de que la reflexión en lo que hace a la serenidad, la conciencia democrática, el apaciguamiento, el sosiego político se pudiese haber instalado en nuestro país y de pronto hoy nos encontramos con un paro inmisericorde en el departamento de Santa Cruz. Inmisericorde por el daño económico que está causando, pero fundamentalmente porque es una amenaza, Ramiro, a la tranquilidad, a la seguridad física de las personas. Alguien me decía el otro día, pero es que en Santa Cruz nos estamos defendiendo de la invasión de gente extraña que viene para tomar posesión de nuestras tierras. Y decía, son propietarios de tierras que salen, de tierras de propiedades, etc., que salen a defenderse. Y fíjate tú, Ramiro, que las personas a las cuales la policía había detenido por causar desmanes, disturbios, afectación a la propiedad pública, etc., pues son jóvenes que van de entre 20 y 30 años, alguno había ahí de 39 años y nada más, y no encuentras tú señores, mayores, señoras, gente efectivamente propietaria, sino son aquellas personas, jóvenes todos ellos, a los cuales contratan para poder asistir a las manifestaciones o poder violentar los hechos. Esto Ramiro lo conoce todo el mundo, lo conoce todo el mundo, es lo cotidiano, la referencia a que se movilizan o los movilizan de forma pagada, son barras bravas de los equipos de fútbol, es gente que está en la periferia de lo que significan las zonas de delitos, etc., a la cual incorporan a estos momentos a través de una lógica tarifada, por supuesto, para violentar la ciudad. Pero el discurso siempre habla de libertad, de democracia, de justicia, de lucha por nuestros derechos también, y termina convulsionando la ciudad, termina convulsionando a una región, deja en vilo a un país que quiere restablecer no solamente el camino, como lo está haciendo el camino económico, el camino sanitario, hemos ido ya acabando con la pandemia, sino que instala de forma permanente el conflicto en términos políticos. Entonces, estos días cuando ya nos vamos acercando al segundo año del nuevo gobierno, pero también finalizando el 2022, y llega a nosotros una reflexión, un meditar, lo que han sido todos estos meses, pues no dejamos de ver Ramiro, hermanas, hermanos de Marcauzacho, con profunda preocupación, el hecho de que haya un marcado desprecio por la democracia. Un desprecio también que se traduce en la no aceptación del otro, en miradas que finalmente terminan instalando en el medio de nuestra sociedad, esta idea de que todavía nos falta mucho por recorrer para poder ser inclusivos, tolerantes, apreciar la libertad, apreciar al mismo tiempo la igualdad como uno de los elementos fundamentales de construcción de sociedad. Y por supuesto, sobre todo, valorar el diálogo, Ramiro. Hoy escuchamos muchas veces, o mejor dicho, oímos lo que el otro dice, pero no escuchamos, Ramiro, en esencia, lo que quiere mencionar. Entonces el diálogo se aleja de nosotros, todos lo mencionan, así como mencionan también la palabra democracia, la palabra libertad, la palabra igualdad, pero nadie, nadie hoy en día pone y deja, mejor dicho, deja atención sobre las palabras que tiene el otro, que tiene aquel que piensa, por supuesto, con todo su derecho, que piensa en manera distinta a nosotros, o que piensa en manera distinta respecto de un tema que está ganando la sociedad en estos momentos. Entonces, seguro, Ramiro, vamos a hablar de esto, porque la palabra diálogo está asociada a lo que significa censo. Hoy en día, la palabra diálogo tiene una relación con conflicto porque se convierte en la mejor forma y en la mejor manera de poder establecer el acercamiento de las partes para que se pueda instalar la razón por encima de la violencia, de la tensión, del adjetivo, del insulto y del desprecio al otro. Así que seguramente, Ramiro, en este tiempo de democracia amenazada cuando va terminando el año 2022, pues el día de hoy hablaremos del valor que tiene la palabra diálogo en estos momentos de una democracia que está en entredicho. Y qué tan importante es esa frase que tú señalas, el valor que tiene el diálogo, estimado Jorge, es tan importante dialogar. En estos días deberíamos estar de repente entrando en una especie de evaluación de la gestión del presidente Lucho Arce, pero tiene una gestión desde el inicio tan marcada gradualmente, sistemáticamente de conflictos y la mayoría vienen casi todos del departamento, bueno, del Comité Cívico de Santa Cruz pretendiendo conflictuar permanentemente el gobierno, pareciera, digo yo, inocentemente y pecando un poco en la ignorancia, es decir, pareciera que quieren hacer fracasar el gobierno nacional y que fracase la política de restablecimiento económico del país, o sea, eso ningún boliviano debiera hacerlo, pero pareciera definitivamente tener eso y otro tema que tú das y que de repente podríamos dejarlo para un tema tan profundo es el tema de las tierras, ¿quién es dueño de qué tierras? ¿quiénes son los dueños al final de cuentas de las tierras en nuestro país? Este es un tema muy, muy, muy áspero y profundo también que en algún momento seguramente tendrá que tener una agenda en nuestro programa estimado Jorge, pero ahora me gustaría a esto que tú ya anunciaste al tema del diálogo por el censo, pero la gente de repente se pregunta ahora en el programa Jorge y de primera mano de repente contigo, anoche ha comenzado el presidente Lucho ha inaugurado la mesa técnica, yo escuché todo lo que dijo el presidente y lo noté, una percepción personal muy serio, lo noté hasta un poquito enojado de decir la decisión que tome esta comisión se va a respetar, dijo en otras palabras el presidente Lucho, pero además te decía, lo noté un poquito molesto seguramente por todo lo que viene pasando y ahí viene la firmeza digamos que debiera tener un presidente lo vi anoche así, entonces mi pregunta al margen de todo ello y ahí esperaremos un comentario tuyo, que tuvimos anoche la parte inaugural, que tendremos en, que ha habido después de la inauguración, que tendremos en los siguientes días y lo que la gente pregunta, cuando tendremos quizá un resultado final, hay previstos fechas, cuantos días, no sé, cómo estará previsto esto estimado Jorge. Sí, Ramiro, el día de ayer tú sabes, los bolivianos también y las bolivianas lo propio, el día de ayer se instala una mesa técnica, esta mesa técnica tiene sus antecedentes porque es el producto de la liberación, de la deliberación de las opiniones, las sugerencias que el día 28 de octubre en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, más de 300 autoridades, alcaldesas, alcaldes, gobernadores, el sistema asociativo municipal, autoridades de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos que de manera muy importante, Ramiro, aquel 28 de octubre, señalaron y contaron a las autoridades allí presentes, y no estoy haciendo solamente una reiterada un reiterado comentario, sino que quiero mencionar porque el día de ayer mientras esperábamos y aguardábamos también que se pueda dar inicio al evento en la ciudad de Trinidad, conversaba con alguna gente, Ramiro, que estaban allá presentes, que son parte de los equipos que han trabajado con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, y hablábamos y señalábamos cuando ellos, esta persona me refería y me decía el mes de diciembre es el mejor mes para la realización del centro, es el mejor mes, y yo ahí le respondí y le dije si estuviste en Cochabamba como que estuvo, si estuviste en Cochabamba, es importante, por eso hablaba hace un momento, Ramiro, esto de el valor del diálogo, no solamente hay que oír, sino que fundamentalmente hay que escuchar, escuchar con atención, escuchar con una mirada de análisis, con una mirada de interpretar lo que la otra persona nos está queriendo decir. Digo esto porque en Cochabamba, Ramiro, a colación de lo que ha significado esta mi conversación casual el día de ayer, en Cochabamba, representantes de los pueblos indígenas, de gobiernos indígenas originarios campesinos, gobiernos municipales, señalaban y pedían que ellos también querían ser parte del proceso del censo para ser visibles y para que en esa visibilidad tengan la posibilidad de ser incorporados a su vez en lo que significa el diseño de políticas públicas. Y entonces ahí argumentaban y nos decían algo más. Nosotros, en la época de lluvia, por citar un ejemplo, a veces tenemos comunidades en las cuales vivimos absolutamente aislados, aislados por el hecho de que la crecida de los ríos, de las aguas, terminas dejando a estas comunidades a veces a 20 días en caballo para poder llegar a la misma. Privados de alimentos, privados de atención en salud y completamente alejados de las diferentes poblaciones. Entonces, decían y explicaban ellos, nosotros queremos ser parte de Bolivia. Una de estas autoridades empezó señalando y diciendo, somos hombres y mujeres, somos niños y niñas, somos jóvenes, somos ancianos también en nuestra comunidad y en nuestro pueblo, pero fundamentalmente somos seres humanos. Y como seres humanos pedimos también que se puedan respetar nuestros derechos y respetar nuestros derechos no es otra cosa que tomarnos en cuenta dentro del conjunto de planes políticas públicas que va a llevar adelante el país a consecuencia del censo. Entonces, y ahora haciendo la referencia Ramiro, hermanas, hermanos, con este diálogo casual que tuve con una persona el día de ayer, ahí yo le señalaba y le decía, tú has estado en Cochabamba y los pueblos indígenas originarios campesinos tienen una afectación climática en el mes de noviembre, de diciembre, de enero, porque muchas veces quedan aislados de las ciudades, de las poblaciones más cercanas y también están afectados porque en ocasiones ellos también salen a buscar un mejor tiempo, unos mejores días de trabajo a partir de lo que significa la zafra, el recojo de la castaña. El recojo de la castaña, Ramiro, ha afectado, o no es que ha afectado, mueve generalmente alrededor de 50, 60, 70 mil personas en el departamento del Beni y son personas que entran al monte a trabajar y que no tienen posibilidad, no tendrían posibilidades allí de ser censados o de ser tomados en cuenta. Entonces, yo le señalaba a esta persona, Ramiro, hermanas, hermanos de la radio, yo le señalaba a esta persona cómo resolvemos esto y me miró con una cara de extrañeza como si fuese un argumento que uno lo está solamente inventando o como si esto no formara parte de la realidad de nuestro país y por supuesto, seguramente lo hace esta persona de forma mecánica y automática, pero por supuesto decía, ese es uno de los mayores problemas que tenemos los bolivianos de que no atendemos y no escuchamos al otro, no tomamos parte de su, no queremos formar parte de su problema en el sentido reflexivo y de manera muy muy importante no nos situamos como se dice cotidianamente en su vivencia no nos no nos ponemos en sus zapatos como solemos señalar esto es importante que cuando el país va avanzando no solamente tenemos que rememorar que en el otro censo o en los censos anteriores en nuestro país se hizo así hay que mejorar hay que ser más inclusivos hay que incorporar por supuesto a todos aquellos bolivianos que han estado marginados también en estos procesos censales entonces el día de ayer Ramiro y a consecuencia de lo que se había deliberado aquel 28 de de octubre en la ciudad de Cochabamba en el marco del encuentro plurinacional por un censo con consenso entonces allí emergieron emergió un criterio para tratar de dar una un criterio unánime para tratar de dar o de construir una respuesta a lo que significaba la problemática del paro indefinido y esto es importante y tiene un valor porque te muestra Ramiro que el conjunto de los bolivianos por encima de sus conflictos y no perteneciendo estrictamente a una región del país en este caso a Santa Cruz que es el espacio hoy en conflicto pues el resto de los bolivianos de forma solidaria así lo entendí de forma solidaria discutieron y debatieron para que la solución también alcance al departamento de Santa Cruz para que los incorpore a ellos en el marco de una tranquilidad que debe ser compartida y que debe estar instalada en el en el pleno del territorio nacional y no dejar simplemente abandonada a una región señalando y diciendo se tiene que sumar de forma automática a la decisión de la mayoría allí las autoridades alcaldesas alcaldes gobernadores rectores de universidad pueblos indígenas también señalaron y dijeron tomemos una decisión en cuanto hacia la fecha de realización del proceso central en el marco y en la lógica del consenso y que ese consenso tenga unas características de orden técnico esas características de orden técnico permitirían entonces que se incorpore el departamento de Santa Cruz y que la paz social se pueda finalmente asentar en todo nuestro territorio una muestra de solidaridad y un extender la mano desde los otros sectores del país que a pesar de haberse visto agraviados por un gobernador que hizo referencias indecorosas al resto de sus colegas a pesar de aquello sin reproches que nos puedan distanciar o profundizar las miradas que confrontan pues se extendió la mano para que también la solución los incorporase a ellos y esta solución Ramiro fue el señalar y decir este proceso censal es técnico no lo politicemos no politizar significa no asociarlo o encadenarlo a hechos de intereses políticos inmediatos preservemos la democracia y preservar la democracia significa darle su verdadero darle realce a la verdadera naturaleza que tiene el proceso central esto es que termina siendo una una actividad absolutamente técnica y entonces y en consecuencia también que la decisión que se pueda tomar para construir una fecha que nos pueda servir a todos tenga que tener esas características ser técnica al ser técnica está distanciada o se sitúa de forma equidistante respecto de los poderes políticos de las miradas políticas también y por supuesto de los actores políticos que no reparan en tratar de contaminar absolutamente todo con un hecho político de interés inmediato y de valía electoral en el tiempo entonces allí Ramiro se decidió que debía ser una comisión técnica la que deba poder finalmente tomar una decisión comisión técnica que el día de ayer se ha instalado alguien decía es una nueva reunión de políticos Ramiro las instituciones de nuestro país las instituciones públicas son por supuesto administradas por políticos y política que el día de ayer han delegado en sus representantes la posibilidad de construcción de una fecha de orden técnico a partir de lo que significan las consideraciones los estudios las evaluaciones que son técnicas entonces el día de ayer ya se instaló y ya empezó a sesionar y a ejercer sus funciones esta comisión técnica allí el presidente que fue quien dio las palabras de inauguración de la misma mantuvo como tú bien has rescatado y percibido una firmeza al señalar de que es absolutamente innegociable el hecho de que tenga que existir una resignación de parte de los pueblos indígenas originarios campesinos al proceso censal esto en función de que se tenga que determinar una fecha que los pueda a ellos nuevamente marginar y que resignadamente no sean parte de aquello señaló que esto era innegociable y señaló también como innegociable el hecho de que no se respete la democracia en el concepto final del censo y la democracia es ese enorme brazo que abarca absolutamente todos quienes vivimos en este país y a quienes acá hemos decidido construir nuestras vidas y vivir en sociedad por supuesto también en esa perspectiva Ramiro el censo tiene que ser inclusivo el censo tiene que ser democrático el censo tiene que ser completamente abarcativo de todas y cada una de las poblaciones las grandes ciudades las poblaciones intermedias las poblaciones pequeñas las comunidades menores todos tienen que formar parte de este proceso censal y la decisión de que tenga que asumir esta comisión entonces por supuesto tiene que estar en esta línea de ser ampliamente abarcativa e inclusiva de todos los bolivianos y las bolivianas en ese sentido el día de ayer se instala esta comisión tiene que trabajar por tiempo y materia esto significa de manera continua no interrumpida salvo los periodos los espacios de tiempo que son normales para el descanso para la deliberación para las otras actividades cotidianas y por supuesto esperemos que en uno que en dos que en tres en cinco días o en los que necesariamente tenga que utilizar para poder construir la mejor decisión nos pueda otorgar a todos los bolivianos una fecha de sugerencia que el presidente Luis Arce el día de ayer ya señaló será la fecha que se recoja desde el gobierno para poderle otorgar el marco normativo correspondiente y también por supuesto se convertirá en la fecha de referencia no en la fecha referencia en la fecha final que los bolivianos iremos al empadronamiento central jorge efectivamente la gente en bolivia está esperando este esta fecha que es el tema de discusión van a presentar en esta comisión técnica las las diferentes propuestas como está estará establecido si si digamos puedes darnos la información el trabajo que se va a realizar sabemos que hay una propuesta de Santa Cruz de la universidad ayer decía creo si no estoy equivocado el rector de la universidad de Santa Cruz decía nosotros estamos llevando nuestra propuesta de la universidad me paró el oído y dijo esperemos que la gobernación de Santa Cruz esté llevando su propuesta no sé si estoy equivocado pero me llamó la atención y dije entonces hay dos propuestas de Santa Cruz una será la de la universidad y otra será la de la gobernación no sé si tú conoces estas propuestas si hay algo de estas propuestas mi siguiente pregunta también alineada a eso es si hay otras propuestas ayer el gobernador de de Benny salió a los a los medios indicando que ellos como que cambiaron de idea y dijeron ahora tiene que hacerse la el censo del dos mil veintitrés y bueno también hay otras voces que van en ese sentido y desde luego que está la propuesta que nuestro gobierno ha planteado que sea el dos mil veinticuatro mi pregunta final es cuántas propuestas se conocerán oficialmente si a lo largo de estos días hay seguramente un intercambio y explicaciones técnicas sobre este tema como está planificado el desarrollo de la mesa técnica Jorge efectivamente Ramiro son varios los departamentos que tienen o las instituciones que tienen y acreditan diferentes visiones algunas más acabadas que las otras en lo que hace a constituir específicamente una 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 propuesta en esa en esa perspectiva por ejemplo Santa Cruz tiene una propuesta que viene desde el gobierno municipal del alcalde Fernández tiene una propuesta que llega también desde la universidad autónoma Gabriel René Moreno la gobernación entiendo que no tiene una propuesta propia la gobernación de Santa Cruz y la referencia que se hizo el día de ayer de parte del rector de la universidad es que la gobernación tiene que acreditar representantes en la comisión técnica que el día de ayer ha empezado a funcionar y deliberar esto porque por supuesto todas las gobernaciones están invitadas pero el gobernador de Santa Cruz en algo que ya es habitual en él el gobernador no ha acreditado un representante por lo menos al día de ayer no lo conocíamos y esto significa distanciarse también del diálogo y esa distancia no es otra cosa que un no importismo sobre el valor que tiene el diálogo un no me importismo sobre tener necesariamente que consensuar con tus pares y no solamente buscar por la vía de la presión el tensionamiento y la violencia buscar la imposición de un criterio desde lo regional al país en su conjunto ayer estaban reunidas las autoridades bolivianas y han delegado en sus técnicos que puedan construir una fecha a partir de sus propias miradas esto que significa que el ausente el ausente en conflicto que es el gobernador de Santa Cruz y un delegado que lo pueda representar debidamente pues el ausente en conflicto no tiene un valor por el diálogo no quiere construir en consenso no quiere ser igual que el resto de los bolivianos allí representados y quiere encaprichadamente poder lograr imponer su criterio político que únicamente lo beneficia a él y absolutamente podría encontrarse beneficios para el resto de la sociedad entonces allí la gobernación Ramiro respondiendo a lo tuyo no está no está representada y existen también otras instancias otras instituciones como la alcaldía de la paz que también ha acercado una una propuesta y alguna otra institución que ha mencionado también contar con una propuesta es cierto como mencionas que el gobernador de la de la ciudad del departamento perdón de Santa Cruz el señor Alejandro Unzueta ha señalado en las últimas horas que él cambia su posición y pide que el censo sea vaya al 2023 y por lo que he logrado percibir Ramiro y la decisión se modifica porque porque el señor Unzueta ha desarrollado sus actividades en Santa Cruz de la Tierra y sus actividades vinculadas fundamentalmente a actividades odontológicas consultorios clínicas odontológicas ha sufrido una agresión violenta el día de ayer en el departamento de Santa Cruz en la ciudad de Santa Cruz le han trasladado importantes cantidades de basura al lugar donde él tiene instalada su clínica han afectado a su familia con amenazas de forma permanente y también con un ataque en misericordia mencionaba él a través de las redes sociales a sus hijas a su familia etcétera entonces por supuesto esta es una una visión ejercida desde la vía de la presión desde la intolerancia que no te permite que tú puedas tener una opinión distinta y diferente esto ocurre de manera constante en Santa Cruz y se ejemplifica o se percibe Ramiro hermanas hermanos cuando es el gobernador Camacho señaló que toda aquella persona que negocie lo que había señalado había dicho el cabildo en sus palabras pues tendrá que tener muerte civil y la muerte civil que está prohibida en la constitución política del estado de manera expresa Ramiro no es otra cosa que convertirte en un paria dentro de tu misma sociedad pues te impiden que tú tengas una vida normal en el colegio de tus niños te impiden que tengas una vida normal en los lugares que visitas cotidianamente si formas parte de un club te marginan si formas parte de una agrupación o como ellos mencionan de una fraternidad pues también ejercen una presión para que te repliegues te señalan cuando caminas por la vía pública te señalan cuando estás en un supermercado es decir la muerte civil es una forma una forma que atenta contra las libertades pero sobre todo produce un daño en la dignidad de la persona porque la hacen sentir que es marginal a la sociedad en la cual se encuentra y estas maneras además se ven complementadas Ramiro y por eso alguna vez yo señalaba y decía las amenazas del gobernador de Santa Cruz siempre están en la cornisa de la ilegalidad este apartarte y esta muerte civil se complementa también con una lógica del miedo Ramiro una lógica del miedo que no es otra que no es otra cosa que exponerte públicamente el lugar por ejemplo el lugar donde vives señalar a través de las redes sociales que tú tienes tu vivienda en un determinado en un determinado barrio sacar fotografías de tu domicilio hacerlo circular por los por los grupos de redes sociales por el WhatsApp para que la gente se dirija a tu lugar a tu lugar donde está emplazado tu hogar para que te puedan hostigar desde allí hay esto precisamente un hostigamiento permanente y constante y un generarte sensaciones de inseguridad y de temor tengo que ahí mencionar por ejemplo como de manera absolutamente irrespetuosa pero fundamentalmente atentatoria contra las libertades en Santa Cruz han decidido cercar con alambres de púa los ingresos a la casa de la ministra Marianela Prada ¿cómo es posible esta expresión de intolerancia esta manifestación de odios que impide que impide que la otra persona pueda vivir en paz y en tranquilidad y pueda moverse en los alrededores de su vivienda con absoluta libertad esto está ocurriendo en estos momentos alambre de púa para acercar con unos mojones instalados expresamente la vivienda de la ministra Marianela Prada imagínate tú lo que hacen con un ciudadano absolutamente común que vive en una urbanización pero que tiene un pensamiento político distinto estás obligado en otras palabras a tener que pensar en la línea de lo que el gobernador de Santa Cruz señala y si tienes la osadía de hacer algo distinto pues entonces la política del hostigamiento y del miedo arremete contra tu persona de forma inmisericordia devastan tu dignidad te desprestigian te atemorizan amenazan a tus hijos amenazan a tu familia hasta poder doblegarte y hacer de que tú tengas que asumir la línea del pensamiento único esto es que no puedas pensar sino simplemente acatar lo que en este caso un gobernador descontrolado como es el señor Camacho lleva adelante ha implementado en Santa Cruz la política del miedo y la política del terror del hostigamiento constante para instalar el pensamiento único unos piensan que es que son los que definen lo que hay que hacer y el grueso de una ciudadanía tiene que acatar resignadamente resignados pero porque están condicionados por el miedo y el miedo no es solamente el hostigamiento sino también son los ataques físicos a las personas para que puedan acatar resignadamente la línea que él ha señalado y ante los medios de comunicación por supuesto a eso le llaman civismo y a eso le llaman movilización y unidad del cruceñismo lo cual es verdaderamente una distorsión Ramiro de lo que efectivamente es la unidad es el civismo es la movilización pacífica entonces en esa en esa perspectiva podemos podemos señalar Ramiro que en el en la comisión técnica del día de ayer pues estas instituciones que patrocinan el miedo el hostigamiento y la amenaza como forma de construir el pensamiento único están ausentes porque no tienen propuesta tienen políticas del terror no no quieren ser parte de la solución y del consenso simplemente quieren imponer por la vía hoy se llama una hoy es una consigna de censo veinte veintitrés pero el día de mañana va a ir escalando seguramente hasta que pudiese en la lógica porque estas son las conductas y las formas que lo caracterizan hasta que pudiese instalar un gobierno autoritario que no hay que imaginar hermanos hermanas de la radio causación coca no hay que imaginar como un posible escenario que se pudiese construir a raíz de estas últimas de estos últimos acontecimientos esto fue exactamente exactamente lo que ocurrió el año dos mil diecinueve un gobierno autoritario un gobierno militarizado un gobierno de facto y despótico en el tratamiento de los derechos humanos solamente recordemos aquel diez de noviembre las palabras de el entonces presidente del comité cívico pro Santa Cruz hoy gobernador de ese departamento cuando decía hay una orden de detención para apresar al expresidente Evo Morales Aima y también señalaba y decía que se debían detener a todos los diputados y los senadores en una declaración desquiciada como desquiciada son las conductas políticas que este señor le muestra al país es la representación de lo que podría ser un gobierno en nuestro país que constituiría como lo hizo el año 2019 un gobierno absolutamente autoritario vulnerador de los derechos humanos y sobre todo irrespetuoso de la integridad física de las personas y despreciativo de lo que significa el pensamiento disidente o el pensamiento individual de una persona en esa perspectiva Ramiro esta institución a cargo del gobernador Camacho está ausente y el conjunto de las ausente de la comisión técnica y el conjunto de las otras propuestas van a ser escuchadas tomadas en cuenta en cuanto a su voz y por supuesto para ello necesitarán acreditarse técnicamente con argumentos incontrastables con argumentos irrebatibles y de todas las propuestas y seguramente de una metodología propia de decisión que cree la comisión técnica pues emergerá finalmente la decisión última solo quiero comentar algo Ramiro muy breve tú decías pareciese que tanto el comité cívico como la gobernación o bien la universidad de Gabriel René Moreno que son los articuladores del conflicto o de las medidas de presión en Santa Cruz pues ellos estuviesen distanciados los unos de los otros está absolutamente claro que la dificultad de lograr el diálogo se ve se ve acrecentada en la medida en que son tres las referencias o los puntales en una suerte de triunvirato decía tres las referencias de la decisión de que un diálogo pudiese avanzar y en las últimas horas hay que ser claro que algunos de estos actores han mostrado o se ha evidenciado que tienen una intención mejor ya de poder avanzar en la búsqueda del consenso para levantar las medidas de presión pero es de forma absolutamente clara la gobernación y el gobernador de Santa Cruz que por esta vía del miedo de la muerte civil del hostigamiento permanente y del riesgo de violencia física que sufren estas personas que finalmente no dan el paso decisivo para poder desactivar el conflicto en Santa Cruz el conflicto ya podemos decir que está prácticamente monopolizado en la persona del gobernador Luis Fernando Camacho y que por ello por supuesto no es no ha sido posible que el diálogo pueda dar réditos importantes a esto se suma y se deja en evidencia Ramiro que de forma permanente y reiterada esta persona este gobernador este señor Camacho hace falta o marca una ausencia en cada uno de los espacios y de los eventos en los cuales tiene que tratar de dialogar el diálogo es algo que lo incomoda seguramente también el diálogo y la palabra democracia es algo que le quema la boca cada vez que la pronuncia por ello se mantiene en los espacios de violencia de confrontación de desprecio a nuestra democracia no pudiendo entonces las tres las tres referencias de este triunvirato asumir una decisión de consenso para levantar las medidas porque los han atemorizado entonces el conflicto hoy en día sigue todavía instalado por encima seguramente de lo que pueda hacer la comisión técnica muchas gracias jorge yo todavía quedo muy preocupado y la gente seguramente así cuando conocemos que hasta ahora no hay una delegación oficial de la gobernación de santa cruz es decir no está siendo parte de este diálogo y de encontrarle una fecha para lo del censo entonces fácilmente conociendo como lo conocemos al camacho podrá salir a la prensa y decir uno nosotros hemos dicho dos mil veintitrés y es de solución del cabildo así que no hay otra como siempre lo ha repetido y seguramente lo va a decir si fuese ese el panorama que es clarísimo que ya nos conocemos cómo va a quedar todo este tema del censo el diálogo que tantas autoridades están trabajando para encontrarle una solución por un lado esa primera consulta para que de repente nos hagas un análisis un segundo tema no sé si efectivamente hay este este divorcio esta pelea interna que comienza a surgir y a voces ya muy fuertes entre sectores de las logias que son dos en Santa Cruz y que están manejados tanto por el gobernador por un lado por otro lado por el comité cívico y hay un tercero el ex gobernador que también hizo sus propias críticas Santa Cruz está viviendo esa crisis esa crisis caprichosa de algunos personajes en este paro cívico y la gente que está acudiendo ahí se está enfrentando también y más allá tenemos a nuestras organizaciones sociales y ojo habrá que decirlo no son movilizaciones hechas por el movimiento al socialismo y tampoco por el gobierno nacional son movilizaciones que han nacido naturalmente de las organizaciones sociales y que le han dicho no queremos paro estamos en desacuerdo con el paro por lo tanto ellos se movilizan algunos y otros han procedido a bloquear y han hecho un círculo alrededor de la ciudad de Santa Cruz pero eso no lo van a entender así pero tenemos este panorama estimado Jorge permíteme solo esto más qué pena lo que pasó lo que pasa con la hermana ministra de la presidencia y mi consulta ahí es pero bueno a nosotros en el pasado golpe de 2019 venían con amenazas físicas con amenazas reales con intromisión de la policía y el ejército para detener y todo lo demás un estornudo en la zona sur de Cochabamba ya estaban detenidos seis cinco tres mínimo jóvenes que salían a pedir algo de trabajo ahora hacen aparentemente lo que quieran en Santa Cruz y hacer esto en una vivienda particular desconociendo totalmente los derechos personales y constitucionales que tiene para empezar como ciudadana boliviana y más aún como autoridad uno dice ¿dónde está nuestra justicia entonces? ¿quién le pone cascabel al gato? ¿vamos a permitir que ocurran estas cosas? es decir yo me pregunto Jorge y lo hago de repente a voz de mis compañeros también en el trópico y en Bolivia ¿qué pasa con el ministerio público? ¿no debiera ser una movilización inmediata investigación de repente con quienes son autores de este tipo de hechos? ¿acaso vamos a seguir en un país en el que algunos hacen lo que quieran encima nos meten en proceso y otros los pobres los que estamos en el campo y todos tenemos que soportar que nos hagan lo que sea y no tenemos derecho a ni siquiera que nuestro ministerio público inicie un proceso que debiera hacerlo naturalmente porque así lo establece la ley molesta estas cosas Jorge y realmente da pena que no tengamos la justicia al lado que actúe no a favor de alguien solamente que actúe como debe actuar en la preservación de los derechos constitucionales que tiene cada ciudadano en este país por favor me refiero a miro sobre todo a esto que acabas de decir no solamente a la ministra marianela la han afectado con lo que significa cerrarle los accesos con alambre de púa a su a su domicilio no solamente sino que también han hecho circular en grupos de redes sociales en Santa Cruz la dirección de su casa para que la gente para que la gente se pueda movilizar también la han hostigado con carteles públicos en la ciudad de Santa Cruz y también la han hostigado con frases alusivas a de que su pensamiento su forma de mirar la sociedad es una traición al cruceñismo ¿quién define lo que es una traición al cruceñismo entonces Ramiro Camacho? ¿la violencia con la que se manejan él y aquellos que lo acompañan? y cuando tú señalas con acierto y con indignación Ramiro y tienes razón en esto la justicia esa justicia que dicen que le pertenece al partido de gobierno y al gobierno central esa justicia el día de hoy está ausente ese ministerio público no se moviliza a iniciativa propia para poder dejar claramente sentado que los derechos en nuestro país se tienen que preservar de manera plena y absoluta ese ministerio público está sin iniciativas para poder garantizar estos derechos a la libre locomoción pero fundamentalmente a la dignidad de las personas pareciese que la dignidad es un aspecto inservible en nuestra sociedad esta justicia que dicen que le pertenece al partido al partido de gobierno que es administrada por el gobierno central no reacciona no toma no toma acción no se manifiesta permite estos desmanes porque también seguramente en un cálculo mezquino ha sido amenazada es hostigada porque los jueces porque los magistrados que viven acá también tienen que guardar filas en esta lógica del terror que ha impuesto desde la gobernación el señor Camayo la lógica del terror Ramiro que violenta cualquier posibilidad de que tú puedas expresar tu pensamiento y que si lo haces tienes que ser castigado o sometido a las humillaciones públicas más impensadas la humillación pública Ramiro viene a través de las redes sociales a través de lo que todos conocemos como los memes la burla el desprecio por una persona es el hostigamiento es el miedo es la amenaza de violencia física es la humillación estas son las formas en las cuales se maneja este sectario grupo de poder instalado en Santa Cruz que son unos cuantos pero que tienen un esparcido una esparcida área de influencia y que hoy en día seguían por las palabras de un incontrolado gobernador que le está haciendo un profundo daño a Santa Cruz Ramiro tú dime si no es verdaderamente útil y cierto que la ciudadanía en Santa Cruz está capturada por estos poderes y que efectivamente no pueden circular porque existe el el temor de que te puedan violentar tu movilidad de que puedan violentar a tu persona o a la de tus hijos han impedido que incluso cuando detectan una persona que no es de su grupo de pertenencia pues entonces ni siquiera ni siquiera a pie pueda movilizarse este amedrentamiento hostigamiento amenaza miedo humillación es la forma en la cual actúa este poder y llega inclusivo inclusive hacia la justicia no quiero decir que por ello los actores del ministerio público por ejemplo no debiesen tener una mayor decisión un mayor coraje para poder ser contributivamente positivos y altamente contributivos en una sociedad que está capturada por estas lógicas de miedo de humillación de horror y de amenaza entonces ahí Ramiro es necesario repensar rápidamente lo que significa primero estas medidas de presión del paro que están implementadas desde la lógica del miedo por supuesto y ese miedo en el lado de quienes lo llevan y lo implementan ese miedo genera unos beneficios muy importantes cuáles tú me puedes preguntar tú o me puedes señalar la gente pues todas las empresas que son amigas del gobernador han visto en estos 10, 12, 13, 14 días de paro han encontrado la posibilidad de mejorar sus ganancias por supuesto que sí ser parte del selecto equipo de los administradores del terror de la humillación pública de la amenaza de violencia pues tiene unos beneficios que terminan siendo réditos económicos esto es lo que está ocurriendo Ramiro es por ello que siempre esperamos que pueda haber como ha existido tantas otras veces en el pasado en nuestro país un rebelarse ante estos poderes fácticos establecidos en Santa Cruz controladores de la representación política de la libre locomoción e incluso del pensamiento so pena de ser humillado en el escarnio de la opinión pública que circula a través de las redes sociales entonces es esperable que esa rebelión para poner un punto un punto final y un basta también contundente a lo que significa este arbitrario matonaje que día a día al que día a día es sometida a la población de Santa Cruz se revele para cambiar ese orden establecido de decir nuestras manifestaciones seguramente van a poder seguir siendo siempre legítimas y con la fuerza necesaria pero nunca cercenando los derechos de los demás y es esperable ahí que Santa Cruz vaya en ese sentido retornando Ramiro hacia la normalidad ahora que se están dando unas certidumbres muy importantes en lo que es el tema entre comillas de excusa que están utilizando para la movilización que no tiene que no tiene sentido y no tiene razón en este momento de ser ni de causar el daño que está ocasionando el otro punto que quería mencionar Ramiro rápidamente ya por un tema de hora y tú lo has y tú lo has abordado es la cuestión de los cabildos fíjate tú la discriminación lo selectivo y segregacionista que termina siendo las referencias constantes del gobernador de Santa Cruz cuando hace una alusión de que solamente está acatando un mandato que emerge de un cabildo pero es del cabildo que él ha logrado instrumentalizar a través del uso de la Universidad de Santa Cruz y del Comité Cívico Pro Santa Cruz pero el otro cabildo el cabildo el cabildo popular para él es invisible porque esa gente la gente que tiene la piel más oscura que tiene los apellidos indígenas que tiene apellidos distintos pues ellos que por el solo color de piel ya están señalados ellos el cabildo de ellos no tiene valía es un cabildo invisible y se hacen referencias despectivas y dicen han arreado gente se puede arrear a los animales y sin embargo ese es el criterio que utiliza esta persona este gobernador de irrespeto absoluto y profundo por la dignidad por la dignidad humana pero si no respeta la dignidad de sus mismos ciudadanos a los cuales él controla a través de estas lógicas del miedo de la amenaza de la humillación por supuesto que no va a tener respeto a la dignidad de aquellos sectores que lo combaten abiertamente porque son los principales afectados de las políticas humillantes con las que él suele manejarse entonces este cabildo este otro cabildo el cabildo del pueblo no tiene valor y el cabildo que únicamente tiene utilidad es aquel que a él le sirve que a él le sirve para sus fines políticos encaprichados fíjate tú que habla y que dice que tiene un mandato de cumplimiento un mandato de cumplimiento de lo que señaló el cabildo pero no estaba siquiera en la testera no era una de las voces en las cuales se depositaba un mandato entre comillas él estaba abajo confundido seguramente entre la multitud pero hoy señala y dice que él ha recibido el mandato no se recuerda que la gobernación de Santa Cruz haya recibido expresamente el mandato de tener que llevar adelante lo que aquel día deliberó el cabildo él simplemente se protege en esto para poder implementar sus fines antidemocráticos Ramiro y por supuesto si hay otro cabildo o muchos más en el resto del país nunca van a tener la la consideración de la legitimidad también propia de un de un hecho deliberante porque solamente el cabildo ha sido utilizado para sus fines antidemocráticos violentos y de preservación de lo que significa ese poder capturado del cual el señor Camacho en base del miedo en base del odio del desprecio de la humillación pública del laceramiento a la dignidad de las personas que piensen distinto ha instalado en Santa Cruz por supuesto que esto ya está siendo Ramiro interpelado desde distintos sectores de la sociedad en Santa Cruz también desde distintas instituciones y de sectores empresariales porque se ha ido comprendiendo y esto uno lo recoge en las conversaciones privadas y reservadas Ramiro se comprende que hay una locura y que esta mirada de de conflicto permanente está en Santa Cruz está absolutamente desquiciada que el daño mayor es muy grande y que en esa perspectiva es absolutamente necesario que se pueda desactivar esta metodología violenta que utiliza el gobernador de Santa Cruz y en esa perspectiva seguramente en en el próximo tiempo Ramiro vas a encontrar ya no solamente en las voces que comentan este divorcio sino fundamentalmente en los hechos palpables porque no tiene posibilidad que una persona descontrolada y atentatoria contra los principios básicos y fundamentales de la democracia pueda estar orillando a una a una sociedad al conflicto permanente a la confrontación y por supuesto con una intención de que esto pudiera expandirse al resto del país afectando la tranquilidad de nuestra sociedad y la buena convivencia que siempre debemos preservar estimado Jorge como siempre muy amplio y muy gráfico el análisis que nos hace de lo que viene pasando particularmente ahora con este tema del censo en Santa Cruz el presidente Lucho Arce el día de ayer decía que en relación al censo y con esto termino también Jorge entendiendo tus tiempos decía que el decreto actualmente que establece el censo dice da como fecha límite hasta el año 2024 no establece fechas fijadas específicamente dice también que el resultado de la mesa técnica que ponga una fecha va a convertirse en decreto para cumplir es decir el trabajo final va a ser de cumplimiento en la fecha que sea establecida en tu análisis si compartes conmigo esto abre la posibilidad de que la realización del censo pueda ser dentro del término que establece el decreto hasta el 2024 podría hacerse tal vez antes de esa fecha también no te quiero sacar palabras pero por ahí están estas declaraciones estimado Jorge si Ramiro el actual decreto del 4760 lo que abre es un rango de tiempo límite hasta en el cual nuestro país tiene que tener necesariamente la realización de un censo eso que significa en palabras cotidianas los bolivianos debemos contar con un censo realizado ya máximo hasta junio del 2024 ¿en qué fecha? pues ahora la fecha es lo que está definiendo esta comisión técnica en estos momentos una vez que esa comisión técnica se pronuncie y sugiera la mejor fecha para la realización de lo que es el proceso censal tomando en cuenta un conjunto de variantes entonces puede esto puede tener una normativa que se traduce en un nuevo decreto donde se señala de forma absolutamente ya clara y específica el día el mes y el año de la realización del mismo en esa en esa perspectiva todo esto es un proceso que ha sido muy moroso en su construcción Ramiro a consecuencia de que a consecuencia de un pequeño grupo de poder de que instalado en Santa Cruz ha generado una inestabilidad política en esa región que intenta poder determinar por la vía de la imposición no del diálogo una fecha de acuerdo a su conveniencia y en ese en ese sentido Ramiro lo es en ese sentido es que encontramos la importancia que tiene la comisión técnica porque allí se delibera de forma colectiva para que la decisión también sea de forma sea asumida de forma colectiva y después esta como ha señalado el presidente tenga el marco normativo adecuado este es el camino que hay que seguir Ramiro cuando ya existen unos unos focos de acciones y actitudes y políticas antidemocráticas que tratan de que tratan de causar un un daño en los cimientos de nuestra de nuestra democracia buscan devastar la institucionalidad democrática y por supuesto es necesario para ello construir y dosificar siempre la legitimidad de mejor manera como se como se dosifica la legitimidad uso esta palabra se dosifica la legitimidad cuando entre un conjunto de autoridades todas ellas electas en este caso ya sus acreditados pueden deliberar para estructurar y finalmente ofrecer la mejor fecha de realización del censo es decir la decisión colectiva es la dosificación de legitimidades de nuestra democracia la dosificación colectiva la decisión colectiva también es lo que elige en el momento mayor de mayor ejercicio de la democracia es lo que elige a un presidente o una presidenta de estado esto es el proceso electoral una decisión de entre toda la ciudadanía que termina señalando y diciendo quién debe ser el presidente o presidenta de nuestro país en este caso en el caso nuestro el 18 de octubre esa decisión colectiva que es la dosificación mayor de legitimidad recayó en la persona de Luis Alberto Arce y David Choquehuanca esta dosificación entonces Ramiro de legitimidad es lo que hoy en día estamos llevando adelante a través de esta comisión para que la decisión final sea del consenso de la mayoría de los bolivianos y no del encaprichamiento antidemocrático y violento de una persona que cree que puede dirigir los destinos de nuestro país desde sus emociones incontroladas y desde su mirada absolutamente poco democrática y con carácter autoritario e impositivo lograr siempre estos fines en esa perspectiva Ramiro es importante la comisión termino con esto la comisión técnica porque está dosificando la legitimidad de una de una decisión y qué es lo que tú vas a poder observar en esta semana que viene ya no vamos a ser esta vez tan optimistas pues vas a observar la constante lógica que maneja el gobernador Camacho y esa lógica es tratar de invalidar lo que allí se hace en esta comisión técnica por eso por eso no manda representantes Ramiro porque quiere invalidar quiere afectarla discursivamente señalando y diciendo un conjunto de cosas de que allí para que lo que de allí emerja pues no tenga un valor que le que le llegue a él o que incorpore o que lo tenga necesariamente que incorporar porque camina por fuera de la institucionalidad por fuera de las legitimidades construidas en nuestro país para que así pueda dar espacio a sus encaprichamientos y a sus miradas autoritarias de la institucionalidad estimado Jorge como siempre muchísimas gracias por participar en el programa Taipi y esperando lograr encontrar en los siguientes días esa solución que seguramente la comisión técnica nos va a poder dar y que el pueblo de Santa Cruz entienda que en el marco del diálogo se deben resolver los problemas y las necesidades gracias Jorge será hasta cualquier momento de repente hasta el próximo sábado en el programa Taipi muchas gracias claro que sí Ramiro siempre para mí es un gusto y es reconfortante poder conversar contigo con la audiencia de la Causación poderle transmitir a todas nuestras hermanas y hermanos lo que ocurre en nuestro país estas lógicas del miedo de la humillación Ramiro de la cual ya no estamos exentos ni tú ni yo ni todos quienes participamos del movimiento popular y social en nuestro país porque aquel que tiene la osadía de expresar una voz distinta inmediatamente tratan de que hay que ridiculizarlo hay que humillarlo hay que afectar su dignidad para que eso lo convenza de que es mejor mantenerse callado pues no va a ser el caso Ramiro vamos a seguir hablando vamos a seguir interpelando y vamos a seguir exponiendo a estos actores de nuestra vida política que no tienen credenciales democráticos que son violentos y que creen que el camino es el enfrentamiento entre los bolivianos antes que lograr el consenso los vamos a señalar sin pausa sin descanso Ramiro porque es la manera en la cual podemos construir una mejor sociedad el miedo seguramente lo van a seguir utilizando y en algún momento también de pronto puede correr por nuestro cuerpo algún aire de duda pero la fortaleza y la convicción estamos seguros que se va a imponer siempre para poder señalar empática y categóricamente a estos violentos que se quieren apoderar de las formas de hacer política democrática en nuestro país eso no puede pasar no pueden tener éxito y nosotros tenemos que contribuir a que la violencia y las formas de generadoras de miedo de humillación que aplacan el pensamiento en nuestra sociedad se puedan imponer así que Ramiro si hay necesidad en la semana y que conversemos pues siempre encantado que sea un muy buen fin de semana para los bolivianos las bolivianas y que esperemos en Santa Cruz las noticias que dicen que el paro y la medida inexplicable e irracional que apuntala el señor Camacho ha sido ya dejada de lado porque los cruceños quieren estar en paz esta sería una de las mejores noticias que podríamos conocer la semana que viene un abrazo Ramiro como un abrazo también infinito para todas y todos los bolivianos muchas gracias a nuestros televidentes en Teleestrellas a nuestros radioescuchas y en las redes sociales a quienes nos siguen muchísimas gracias será hasta el próximo sábado con el Taipi permiso Radio Causachuncoca presentó el espacio Taipi es una construcción propia del mundo aymara allí donde se resuelven las asimetrías de los grupos antagónicos Taipi las asimetrías las asimetrías de los grupos antagónicos que se resuelven todas las asimetrías de los grupos antagónicos que se resuelven en la zona de la zona Gracias.